No es normal Me da tanta pena que me tengas desconfianza Yo te juro por mi madre que jamás te he de engañar Tú eres todo lo que quiero en ti No me falta nada de tener otros amores No tengo necesidad Me da tanta pena que nuestro cariño ya se esté acabando Me da tanta pena que por pequeñeces estemos peleando Debes tú saber que nuestro amor no tiene culpa Y que juramos este amor ante un altar Debes comprender que esto que pasa entre nosotros No está bien No está bien No es normal Tengo tanto miedo Que a Dios se acerque y haga separarnos Si a lo que Dios quiera Yo haré lo imposible para evitarlo Debes de creerme vida mía Yo te juro por mi madre Que te digo la verdad Que no hay nada en este mundo Ni en la vida que me importe Solo tú y nadie más Tengo tanto miedo Que a Dios se acerque y haga separarnos Si a lo que Dios quiera Yo haré lo imposible para evitarlo Debes de creerme vida mía Yo te juro por mi madre Que te digo la verdad Que no hay nada en este mundo Ni en la vida que me importe Solo tú y nadie más Debes de saber que esto que pasa entre nosotros No está bien No es normal Que por pequeñeces Estemos peleando Que a nuestro cariño Falta le estemos buscando Y por qué será Debes de saber Que esto que pasa entre nosotros No está bien No es normal Nuestro amor no tiene culpa De lo que pasa Ni de las situaciones Que existen en nuestra casa Debes de saber Que esto que pasa entre nosotros No está bien No está bien No es normal Dices que no te quiero Cuando te quiero tanto No está bien No es normal Con mis sentimientos Estás acabando No está bien No es normal Debes de creerme Debes de creerme Vida mía Yo te juro por mi madre Que te digo la verdad No está bien No es normal 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 No es normal